Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander 2 Donde vamos a liberar una batalla nuclear, así es chicos, están habilitadas las nuques Así que hoy vamos a fritar a todo el mundo La liga como siempre está puesta en lo más difícil para que no me vengan con chingaderas después Con que está jugando en fácil cabrón y aparte vamos a estar jugando con el modo, así que... Comencemos Vamos a ver qué tal nos sale la partida el día de hoy chicos, realmente espero que salga muy buena Vamos a poner a trabajar a nuestro comandante con el tema de la defensa antinuclear Es importante, así que... Yo creo que no nos tiene que ir tan mal Recordemos que la última... La última vez que usé nuques Me destruí a mí mismo chicos Vamos a dar velocidad al juego porque si no esto no arranca más Vamos a poner acá un par de torretas de estas a defender y necesitamos... Necesitamos esto Inmediatamente vamos a necesitar antinuke por acá Bueno, yo creo que la defensa que tenemos acá nos va a ayudar un montón Creo, creo que la defensa que tenemos aquí, creo que es un par de torretas de estas a defender, creo que es un par de torretas de estas a defender Vamos a poner de estos acá Y acá vamos a empezar a construir antinuke por acá, vamos a empezar a construir antinuke por acá Ahí está Y acá vamos a antinuke por acá No tenemos nada de defensa aérea chicos, eh No tenemos nada de defensa aérea Perfecto, ahí hay unidades que nos quieren venir a atacar la moral Ahí está, acá tenemos más Más de estos Acá vamos a reactivar esto Comandante, necesito otro escudo por acá, eh No me está gustando nada que me está bombardeando Me está bombardeando el enemigo y no me está gustando nada No me está gustando nada, ¿qué comandante lo están destruyendo cada rato acá este? Bueno, por lo menos tenemos antinuke por todos lados Acá vamos a meter uno de estos nosotros también, que tanto joder Sacamos de eso, eh Acá tenemos dos ingenieros desocupados Por las moscas, por las moscas Vamos a construir, eh Misiles nucleares por acá Todo esto Y Este también Misiles nucleares Bueno, nuestro comandante ya terminó Sí, perfecto, terminó nuestro comandante Vamos a poner más, eh Antinuke Ahí está Fíjense el flatboy como dispara el cabrón, eh Pero ahora te encontraste con este otro cabrón Que te va a partir tu madre Ahí está Ojo Cabrón Estos disparan Tienen defensa Eso está muy bueno, chicos Muy, muy bueno que tenga defensa Ahora el tema Que quiero saber acá ¿Quién? Ah, este es la federación A ese le podemos tirar tranquilo un anuke A este es iluminado Le podemos tirar tranquilo un anuke Y a este es zyran A ese no le podemos tirar tranquilo un anuke Porque nos va a reventar, chicos, eh Una batalla que se está liberando muy, muy rápido Bueno, estos podemos empezar a construir nukes acá Y acá Más antinuke Si nos disparan con nukes Que no he escuchado Lanzamiento Eh Nos vamos a tener que defender De lo lindo Ahí está Perfecto No nos están tirando a nosotros Le están tirando a estos Pero estos ya seguramente Ya tienen muy buena defensa Vamos a construir otro Otro flatboy por acá Porque en realidad este tiene nombre de Gigante 2 Perfecto Más lanzamientos estratégicos Lo quiere reventar Este cabrón Pero pasa que este tiene el boomerang Seguramente tiene el boomerang construido Un reciclador Porque yo recuerdo que Una vez le tiré un bombazo La última vez que usé nukes Y nos fue pa'l culo No se ve el boomerang No se ve el boomerang Perfecto Perfecto Ahí le terminó Nuestro comandante No No terminó nada Nuestro comandante Ahora va a terminar Bueno Y acá vamos a sacar Petreos Nosotros a A dos manos Vamos a sacar Petreos Y Vamos a dar toda la mejora Correspondiente Ahí está Perfecto Comandante Póngase a trabajar acá A ver si nos siguen tirando nukes No A este lo quieren reventar con las nukes A dos motores lo quieren reventar con las nukes Bueno y acá Vamos a empezar a construir más nukes Nosotros Ahí está Perfecto Siguen tirando nukes Los cabrones Fíjense que acá Podemos usar una Para Todo el movimiento que hay acá Que no es movimiento naranja Es Movimiento marrón Ahí la tenemos Ahí disparamos nuestro misil nuclear Perfecto Nos vamos a chingar a todo el mundo acá Ahí está Perfecto En el blanco En el blanco Esto es para que el enemigo no Se dé cuenta que nosotros también tenemos poder Fíjense la cantidad de Suprema Loyal El daño El daño que le vamos a hacer al Uy Se están moviendo Se están moviendo Se están moviendo Se están moviendo Y la nukes Nuestra está llegando Que hijo de puta El daño que le vamos a hacer Va a ser terrible 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 Sin embargo Provocamos mucho daño Aquí tenemos otra nukes Vamos a tirarla acá Este cabrón Yo no sé No le está devolviendo las nukes Uy Que mal que le fue al Zybran Que mal que le fue al Zybran No había construido Como es No había construido Chicos Lo que era la defensa La defensa clásica Que ellos usan El boomerang Chicos No lo había construido Yo por eso no quería dispararle Porque No había construido el boomerang Yo pensé Lo estuve pispiando Y no No lo veía Digo yo Si Si le disparo Recordemos que la última vez que disparé Con Con nucleares No fue mal Chicos Recordemos eso Vamos a reactivar el escudo Perfecto Bueno Tropas terrestres No van a hacer mucho daño Bueno Este ya está Está en las últimas No se ve el boomerang El famoso boomerang No se ve Este le tira Dentro de Sanuke No Tiene antinuke Tiene antinuke Yo no sé cuántas nuke Acá hay que construir nuke Perfecto Bueno Esto lo vamos a traer a trabajar acá Y nos vamos a sacar un peso de encima Al lanzar las nuke Acá Vamos a lanzar las nuke Acá Porque este cabrón Ahí está Van un montón de nuke A esta posición Uy Las paró todas Paró todas las nuke Chicos Paró todas las nuke El cabrón Bueno Ya que estos dos ingenieros Están trabajando acá Vamos a llevar al comandante A construir un par de nuke Acá todo lo que intente llegar No nos va a hacer daño Así que No tendría que ser un problema No tendría que ser un problema Lo que me preocupa Es el ataque aéreo Que Que nos puedan enviar Ahí está Soltamos todas Soltamos todas las nuke A ver que daño Hacemos Uy Ninguna Entró Ninguna Entró No es bueno Eso No me está gustando No me está gustando Porque voy a tener que Adentrar con unidades El tema es que tiene muchas unidades aéreas Yo tengo poca defensa Poca defensa aérea Podría ser un problema Chicos Bastante Bastante grande Si decide atacarnos Nos va a ir mal Vamos a seguir construyendo nukees Menos mal que El que está tirando nukees Ahora soy yo No más A ver No no Este que El cabrón este Quiere destruirlo Al Zyban No hay de otra Se lo quiere chingar Al Zyban Perfecto No sé Que le podrá hacer ahí Pero si a este le logra Le logramos de entrar Chicos Con Con una nuke Le reventamos la base Automáticamente A ver como te va cabrón A ver como te va A ver como te va Van a entrar Van a entrar Van a entrar No Van a entrar Va a haber que construir Más nukees Que locura Una auténtica locura Ahí le vamos a Vamos a romper Un Uy Ya tiene boomerang Este Fíjense como están volando Las nukees Están volviendo Tiene boomerang O sea que no podemos Atacar con nukees Ahí le causamos Todo el daño A nosotros Listo No podemos Usar las nukees Chicos Así que Vamos a tener Que depender De nuestras Unidades terrestres Ahí está Perfecto Ataquen 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 Muy bien Vámonos 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 Perfecto Tendríamos que haberlo Reventado antes Chicos Al cabrón Este Porque ahora Uy voy a sacar Mis tropas De ahí Porque Una nuke Viene para acá El cabrón Atacó Sus propias Unidades Bueno Vamos a venir Para acá Vamos a poner Más defensa Porque Ahora vamos a hacer Blanco Del Del Como es Del Scyron Se nos va a venir Con todas las unidades Se va a venir Con todas las unidades El cabrón Bueno Que de última No me importaría Que se venga Con todas las unidades El tema es que está sacando Mucha potencia aérea A ver Donde está el famoso Boomerang Que devolvió Las nuques Ahí está El boomerang Ahí está El boomerang Chicos Lo acabo De pispear Lo puede utilizar Una sola vez Es el tema El tema No es que lo puede utilizar Una sola vez Nada más Pero con una sola vez Que lo utilice Es suficiente Taque nuclear A esa zona No No Me parece Que estoy apuntando Mal Ahí Perfecto Medio Como que dos Salieron Medias atrasadas Devastador 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 El ataque Bueno Yo creo que Estos cabrones No nos van a hacer daño Así que Vamos a Utilizar A nuestro comandante Para que se ponga a laburar Acá Y a nuestras tropas Las vamos a traer Para acá Vamos a ver Que daño Podemos hacer Con ellas Acá tenemos Más Suprema Lojali No Si Suprema Lojali Suprema Lojali Así es Ese es su nombre No quiero Entrar en conflicto Con esas unidades Pero Mis petrios Se ponen a disparar Y Hemos perdido Un montón Vengan para acá Cabrones Ahí está Perfecto Vamos a terminar Con el Marrón Perfecto Otro más Ahí Vamos a necesitar Otra Fábrica Más por acá Porque si no Esto no No podemos Producir La cantidad Que tenemos Que producir En Tiempo Y récord No nos vamos A tirar Cinco horas Acá Y no vamos A hacer nada Ahí está Las unidades Que si puedan Volver Que vuelvan Acá Ponemos a sacar Esto Y Le damos Mezcora Por las dudas Acá Hacemos lo mismo Ataque Terrestre No nos va a hacer Nada No nos va a hacer Nada Porque Tenemos Una Una defensa Bastante Importante Como podemos ver Tiene un solo Boomerang Que Podríamos probar Hacer algo Cuando termine Nuestro comandante De construir Ahí está Perfecto Vamos a dar Mejoras Lo siguiente Lo siguiente Lo siguiente que vamos a hacer Es alejarnos Con nuestro comandante A una zona austral Del mapa Que no siga La zona La zona La zona en conflicto ¿No? Porque si disparamos Con Con un Antinuke Con un nuclear ¿No es cierto? Eh Queremos Que nos lo regrese A donde lo construimos ¿No? Donde lo disparamos Es acá Es la zona ¿Por qué no querés construir? Ah No 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 puede construir Ahí Acá si lo voy a poder construir Ahí está Bueno Acá le ponemos Todo esto Y el Saber Dejó de tirar Nuques Se dejó de joder Con las nuques Totalmente Totalmente Se dejó de joder Con la nuque Creo que Esto no En Supreme Commander Forza Alianza Podíamos hacer Que Que esto Disparara O sea Que el comandante Lo reparara Mejor dicho El comandante Lo reparará A ver acá Acá hay mucho movimiento Y no Yo les aseguro Que no es movimiento Naranja Ahí está Disparamos las nuques Ahí van Perfecto Todo lo que estaba ahí Quedó pulverizado Rostizado Bueno Vamos a ver Si la prueba Sale Como Tenemos Planeado Chicos Es una escaramuza Lo que vamos a hacer El boomerang Puede Devolver Solamente Un Un Anuke Así Así que Yo calculo Que Utilizando Esto No Tendría Que caer La nuque En nuestra base Por lógica Tendría Que ser así Ya Si El boomerang Te Te ataca Te ataca Tu propia base Chicos Entonces Es todo un tema Chicos Tengo una llamada Telefónica Chicos Así que La voy a atender O la estaba esperando Hola Hola ¿Qué? ¿Cómo? ¿No eran dos? Bueno Bueno avísame Cuando te confirme Y así Lo voy a buscar Los dos Y bueno Si yo estoy despierto Bueno chicos Había Había recibido Una llamada Telefónica Bueno Como se puede observar Chicos Esto es un Un solo boomerang Chicos Pero nosotros Vamos a hacer Algo prudente Ya que no lo pienso Mover a mi comandante De acá Y esto pocas veces Lo hemos hecho Poner a nuestro comandante En modo Protección En modo Ahí está Observen Si hay un solo boomerang Nos va a devolver Una sola nuque Ahí está Y el resto De las nuques Tienen que salir Disparadas Así que A esa posición Fíjense Acá Yo solamente vi Un solo nuque Un solo boomerang Un solo boomerang Vi chicos No Encima me lo detectó El coso Claro Que pelotudo Que soy Funcionó Funcionó Pero ahora Nos tenemos que comer Una nuque Que viene directamente Hacia acá Y voy a tener que sacar Las unidades Cargando leche Vamos 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 Empiecen a moverse Porque Quedamos todos Para arriba Acá Uy Va a caer justo En mi base Justo en mi base Justo al medio Le dio al cabrón Y nos destrozó La base Nos pasó lo mismo Que la vez pasada Chicos Bueno Tengo que atender La llamada telefónica Y voy a perder Por culpa de esto Bueno Lo vamos a dejar Sonar al teléfono Lo vamos a dejar Sonar nomás Porque No es Es importante Y no es a la vez Bueno Vamos a empujar Con las tropas Porque acá Unidades No nos han quedado Al comandante Lo vamos a sacar Del reposo Y lo traemos Volando a esta zona Que tenemos que Que vamos a reparar Chicos Porque No va a quedar De otra La base principal Del No la fue destruida Por completo Una sola nuke Nos hizo todo este daño Chicos Que pueden Que pueden ver Ahí está Ahí está Hemos perdido Totalmente Las unidades Hay unidades aéreas Ahí que Nos va a tocar La moral Nos va a tocar La moral Si aparecen Por nuestra base Vamos a meterle Artillería Antiaérea Cosa de poder Derribarlas Que las tenemos Acá Y vamos a ver Como nos preparamos Chicos Para Para El siguiente El siguiente Round Porque Su base principal Está destruida Ahora Hay que ver Chicos Nos están viendo Unidades aéreas Que está sacando El hijo de puta Yo creo Que Boomerang No va a volver a construir Ni tampoco Fíjense Nos va a arrasar Si tú Tienes la iniciativa De atacarnos Nos arrasa Chicos Si este cabrón Tiene la iniciativa De atacarnos Arrasa Nos arrasa Por completo Esto está claro Vamos a poner De estos Para defendernos Vamos a poner De estos Para defendernos Vamos a poner Otro por acá Vamos a poner Un par de Trituradoras Chicos Yo tire la nuke Claro Pensando Para mi Lo que yo veía Era que solamente Tenía Como es Que solo iba a tener El cabrón Iba a tener El Boomerang Pero claro Yo no veía Que tenía Los antinuques O sea No me percaté De eso Que el cabrón Iba a tener Los antinuques Chicos Y fíjense Lo que se está Amasando acá Todas estas unidades Se nos vienen encima Menos mal Que tenemos Esto para defendernos Estas unidades Y las que estamos Construyendo Que no van a dejar Pasar nada Pero Lamentablemente No Pero si acá Tenemos Tenemos nuke Para tirar Ahí nos estamos Salvando Por un pelo Ojo Cayeron Todas sus unidades Experimentales Cabrón Cayeron Todas sus unidades Experimentales Ahí está Otra más Tirame otra más Ahí está Ojo Perfecto Acá está produciendo Mucho Creo que no hay Un boomerang ahí Creo No sabría decirle Chicos Creo que acá No hay un boomerang Ojo No No hay boomerang No hay boomerang Que te salve Ahora Zybran No hay boomerang Que te salve Cabrón Acá tenemos Otra nuke Para tirar Chicos Ahí lo tenemos Perfecto Acá Donde se está Amasando esto Ahí Fíjense La cantidad De unidades Aéreas Fíjense La cantidad De unidades Aéreas Que ha acumulado No nos atacó Y no entiendo Por qué no nos atacó Le va a costar Esto Le va a costar De lleno De lleno De lleno Acá vamos a empezar A construir Más nuques Menos mal Menos mal Que construimos Esto por acá Y nos ha beneficiado Un montón Chicos Sin esto Relativamente Nosotros No podríamos Haber Ganado Entre comillas La partida Lo hemos ganado Todavía Pero Fíjense que es impresionante El daño Que estamos haciendo Estamos provocando Un daño terrible Al enemigo Tirando nuques Nomás Tirando nuques Nomás Ahí está Lo vamos a exterminar Lo vamos a exterminar Con nuques Nomás Al Al enemigo Acá tenemos otra Perfecto Estas son unidades Aéreas Por eso No nos deja Apuntar ¿Qué está construyendo unidades Aéreas Vos cabrón Mamá Que bombazo Más ahí Perfecto Allá tenemos Unidades Aéreas Que nos van a complicar Esas Perfecto Bueno Yo creo que ahora Es el turno De los petrios De avanzar Infantería móvil Ahí está Perfecto Muy bien Tranquilo 120 Los muchachos Ahí está Vamos 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 Perfecto Tenemos un destructor De almas Pero no nos va a ocasionar el más mínimo daño Nos estamos moviendo mucho más rápido nosotros Con las unidades terrestres Ahí está Ahí está Lo único que le queda es eso Nada más Estructuras Ahí está Perfecto La victoria es nuestra Ah no Queda esto acá Queda esto acá Ahí está Perfecto Hemos conseguido la victoria Chicos Vamos a ver En pérdida de unidades Nosotros perdimos esto Con la explosión nuclear Hay uno que han perdido Mucho menos Porque esos quedaron Un culo para arriba Muy pronto El Zybran Es el que Más unidades ha partido Y bueno Y los otros No tantas Pero han perdido Nos vemos en la próxima Chicos Un abrazo Muy muy grande Para todos ustedes Hasta luego Hasta luego